Yo ay Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami me tienes buqueado Si, si amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Ya yo me enteré Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos digan tus amigas 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 Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos digan tus amigas Si no nos digan tus amigas Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar